Hola, hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Martín Pereira desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Les estamos saludando desde nuestro Red Event que estamos teniendo aquí en Gano Life, donde nos están lanzando los nuevos productos del té rojo. Ya lo tenemos ahorita en existencia. Gracias a todos, gracias personalmente al señor David González y a nuestro CEO Joven Kavazak, que nos están dando una gran bendición en este producto, en esta compañía donde estamos simplificando. Inclusive nos acaban de poner el sistema de pago mucho más fácil de lo que ya estaba. Así que bendiciones para todos, bienvenidos a Gano Life, éxitos para todos.